Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al noticiero. Estos son nuestros titulares. La diputada Paola Vega lo hizo otra vez. Dijo que los españoles no se impusieron el catolicismo, el machismo, la misoginia y la homofobia. El presidente Carlos Alvarado pidió cerrar un perímetro de 400 metros a su redonda para evitar el contacto con particulares durante sus giras. El 50% de la población nicaragüense migró a Costa Rica. Y mucho ojo, porque delincuentes están regalando llaveros con un chip electrónico que les permite seguir los movimientos de las personas que los llevan. Y en los sucesos, policía detuvo a mujer en Guanacaste por amputarle los testículos a su esposo. Y una serpiente sobrevive en una lavadora y sale oliendo a su avisante. ¡Adrián! Don Ignacio. ¿Se puede saber qué carajos es lo que estás haciendo? Hombre, todo lo que estás diciendo, Adrián, es total y absolutamente falso. Vea, yo le juro que la nota de la serpiente sí es de verdad. Ok, sí, todo lo que acabo de decirles, excepto lo de la serpiente, que sí es real, son puras mentiras. Todas son fake news que han tenido que ser desmentidas por proyectos como No Coma Cuento de la Nación, entre otros, creados aquí en Costa Rica para corroborar la información publicada en noticias falsas como esta. Después de ser compartida por más de 4 mil personas, podemos observar detalladamente y concluir que la niña robada es Matilda. Sí, la chiquita de los 90 con telequinesis. ¿Cómo tanta gente pudo caer? Porque aunque ustedes no lo crean, para mucha gente es muy difícil reconocer cuando una noticia es falsa. No solo porque pueden parecer muy reales, sino porque no estamos acostumbrados a verificar fuentes y analizar contenidos. ¿Cómo le pasó al escritor argentino Agustín Laje? Drones para vigilar a los estudiantes. No creo que al MEP le interesen mucho estos detalles, pero de pronto a Netflix para hacer una serie nueva, sí. Cientos de noticias falsas como esta son difundidas en Facebook, Twitter, WhatsApp, entre otras plataformas y compartidas por miles de personas indignadas o asustadas que caen en el engaño. Pero el asunto de las fake news no es algo nuevo. Todos teníamos un vecino que decía que si poníamos el CD de sueños líquidos de maná al revés, se escuchaba claramente un mensaje del diablo. Cuando todos sabemos que si ponemos un CD de maná al revés, suena mejor. Si no como cuenta hubiera existido en los 90 o a inicios del 2000, se llamaría hashtag no es del diablo. Los hielocos no eran del diablo. Pikachu no era del diablo. Los stickers de Toasty no eran del diablo. Las Pepsi Cards que me quemó mi abuela no eran del diablo. Es más, los furbis tampoco hablaban del diablo. Lo que sí es verdad es que las noticias falsas generalmente han buscado desestabilizar, crear caos, miedo y manipular. No es raro que nunca vemos fake news positivas tipo la ciencia descubre que las YPs son light. O Nostradamus predijo que vamos a sobrevivir al calentamiento global. No, no pasa. Bueno, sí. Pero no todas las noticias falsas son tan inocentes o absurdas. Muchas de estas están siendo utilizadas con fines políticos, electorales y para muchos, como un simple negocio para generar tráfico en sus sitios. Y a diferencia de tiempos pasados, hoy tenemos una gran cantidad de plataformas y redes sociales para viralizar estos contenidos en cuestión de horas. Y los alcances de este fenómeno ya incluso han interferido en el rumbo de países completos, como en el caso de la elección de Donald Trump, el presidente más anaranjado de la historia de Estados Unidos. Los escándalos de fake news han manipulado campañas electorales y movimientos sociales alrededor del mundo, como en el caso de Brasil con Bolsonaro, Francia con los chalecos amarillos y hasta en Gran Bretaña con el Brexit, que no son estos palitos que se comen con salsa. En Gran Bretaña incluso hay un juego de mesa sobre las fake news. Juéguelo y descubra cómo Gran Bretaña se fue al carajo. Pero aquí en Costa Rica no nos quedamos atrás en temas de desinformación. Las fake news ya le han costado al gobierno actual muchos dolores de cabeza, como cuando empezaron a surgir noticias falsas de Edgar Mora, entonces jerarca de educación, que pretendía celebrar el Día del Orgullo Gay en las escuelas y colegios del país, ah, y poner banderas gays. Esto no solo era una completa mentira, sino que levantaba las antenas de la homofobia y los estereotipos de un sector sumamente conservador del país. La mentira de la fiestota gay, mezclada con otros temas como los baños neutros en los centros educativos y la educación dual provocaron huelgas que le costaron pérdidas al país, con las principales carreteras bloqueadas por traileros y estudiantes, algunos furiosos, como esta. El caos fue tal que el ministro de Educación renunció a su cargo como lo pidieron los manifestantes, pero luego tuvimos que ver a uno de los líderes del movimiento huelguista decir esto. Pero esto, lo de las banderas, a mí me gustaría saber, para yo entonces consultárselo al MEP de nuevo, dónde fue que el MEP lo promulgó. Entonces, en ese caso, hagamos una cosa, pregúntoselo al APSE y pregúntoselo al ANDE, que sí tienen esa información. El APSE y el ANDE le dieron esa información a ustedes, los transportistas. Pero es que me imagina, estás poniendo palabras en mi boca que yo... Es que ustedes me dicen que yo sí tiene la información. Ustedes me van a decir que yo me aguanté las perezas kilométricas de esos días por esto. ¡No dijo nada! Pero este no es un caso aislado en el país. El bombardeo de fake news entre el 2018 y el 2019 se dio como era de esperarse durante momentos de tensión como las elecciones presidenciales, la manifestación xenofóbica del 18 de agosto en San José, la huelga contra la reforma fiscal, la discusión de la reforma fiscal, la huelga de los estudiantes y traileros, la norma técnica del aborto terapéutico y la entrada del IVA. Sobre el IVA, específicamente, veamos estas fake news, utilizadas tanto por diputados oficialistas como por opositores. Durante la discusión de la reforma fiscal, la diputada Paola Vega y el diputado Enrique Sánchez del PAC publicaron en sus redes sociales imágenes donde decían que los productos de lujo, como los cortes finos de carne, en apariencia iban a ser exonerados con la reforma fiscal. Claro, nada peor que la oposición negociando por la gente que tiene platica, los que no les toca comer esa carne chancleta como a todos nosotros, el resto. Pero esta noticia resultó ser falsa y los dos diputados tuvieron que pedir disculpas por no verificar sus fuentes. Pero el que nunca se disculpó fue Jonathan Prendas, que no solo compartió una noticia falsa, no, 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 lo hizo en su propio emprendimiento de comunicación llamado Diario La Carta. Esta fue la noticia. El autor de esta nota fue Francisco Prendas, presidente de Nueva República, hermano de John, a quien su casi gemelo defendió diciendo esto. Dentro del discurso del diputado Carranza, él mencionó que Francisco, mi hermano, periodista, graduado, que él sí es graduado, tenía que rendirle un perdón, si mal no me acuerdo, al periodismo. Y el periodista, Aron Sequeira de La Nación, dice Luis Ramón Carranza, le dice a Jonathan Prendas, no puede usted llamarse periodista, es una fake news, la nación hace fake news porque no era a mí, era a otra persona. Ojo, que el hermano sí es periodista titulado, dice John, sí, huevón, si es por eso que es preocupante que esté esparciendo noticias falsas. Métete en la vara. ¿Cómo era de esperarse la discusión de quién publica más fake news? se puso densa en la asamblea, donde se pretende censurar a los diputados independientes de Nueva República. Ahora vienen a arrasgarse las vestiduras, los muy hipócritas, porque alguien que no era de su partido menciona la posibilidad de aumentar el IVA a el IVA recién creado. No creamos que el problema es una fake news, el problema es que otra vez el gobierno, el Partido de Acción Ciudadana, está trasladando la atención de sus ineficiencias. Sí, ese señor que está mal de la cabeza es el líder espiritual del excandidato, que es dueño del medio, que compartió fake news. Me hace gracia también que la presidencia lanzará una plataforma contra noticias falsas. Pusimos al gato a cuidar el ratón. Es que no estoy a favor de las noticias falsas y esto es para curarme en salud. Conociendo cómo anda el chicharrón por aquí, es mejor curarse en salud. No, 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 qué vergüenza, pero que es semejante gallinero. En resumen, yo tal vez mentí, pero usted también mente. Al final, los diputados de varias bancadas hicieron fila para condenar las fake news con esta siempre acertada reflexión de Karine Niño. Dejemos de estar mandando información que son falsas. Si va a ser por nosotros, que este país se pone a la mierda. Toda la razón tiene la señora diputada, porque viendo las consecuencias tan graves que pueden traer las fake news y comparándolas con el último estudio sobre los medios digitales y noticias falsas publicados por el CIEP de la UCR, resulta que dos de cada diez ticos reconocen haber compartido alguna vez noticias falsas. Además, un 30% piensa que tiene poca o ninguna capacidad para reconocer informaciones erróneas que comparten en redes sociales. Y un 33% afirmó ser algo capaz, o sea, que medio sabe que sí, que no, que no, que sí, que puede ser. En conclusión, las fake news tienen aquí tanto alcance y potencial de éxito como un ladrón de celulares en las fiestas de Palmares. Entre ese 30% que no sabe diferenciar fake news está Fabricio Alvarado. Él publicó como si fuera real esta nota en contra de la norma del aborto terapéutico. Su fuente, el doctor Life is Good. Después de ser bombardeado en redes sociales, borró la publicación y dijo que se trataba, obviamente, de una sátira y que Life is Good era un personaje ficticio. Claro, Fabri, todos entendimos, Life is Good es vivir de la política y de la religión. Pero hablando de periodistas serios y responsables, ¿qué están haciendo estos para contrarrestar las fake news? A pesar de iniciativas como No Coma Cuentos de la Nación, resulta que crear una fake news es tan fácil hoy en día que los periodistas se enfrentan a algo viral que es casi imposible de combatir. Especialmente porque corroborar información y sustentar una nota para traerse abajo una noticia falsa lleva su tiempo. En cambio, crear una noticia falsa es algo de pocos minutos. Por ejemplo, esta nota que hizo mi propio equipo para mostrar lo fácil que es hacer una noticia falsa y dañar la imagen de una persona en pocos minutos. Así fue como la hicimos. ¿En serio pensaron que les íbamos a enseñar cómo hacer una noticia falsa? Pues no, hay políticos que podrían estar viendo esto y agarrar bolados. Lo que sí les voy a enseñar es cómo reconocer fake news. Dude siempre de lo que lee, especialmente si el contenido de la nota es alarmante o malintencionado. Aprenda a diferenciar entre una nota periodística, un meme, una parodia o sarcasmo y lo que es opinión. Ojo, opinión puede ser publicada libremente por cualquier usuario en las redes sociales y no necesariamente contiene información verificada. La verificación de las fuentes. Ejemplo, lo vi en Facebook, no es una fuente por sí sola. Revise siempre quién firma la nota y el perfil de quién la publica, ya sea un medio de comunicación o su tía Manuela. Recuerde, creo que, dicen que, me parece que, leí que, un tuit dice que, no respaldan un contenido, ni su punto de vista. Citas y el contraste de fuentes. Un valor periodístico es el contrastar las fuentes. Esto le da a la noticia un balance y no le permite al periodista quedarse con la verdad absoluta. Una nota periodística sin citas de fuentes confiables y sin versión de ambas partes involucradas puede caer en falsedades. Lea siempre la noticia completa, no se quede con el titular. Si ve una imagen con datos, busque siempre la fuente que los publica, por ejemplo, el INEC, el Estado de la Nación, el CIEP. No vayan a ser datos proporcionados por Opol y ahí sí, nos lleva a puta. Y como último punto, no comparta contenido si no puse en práctica todo lo anterior. Gracias.